En el Estado de México, habitantes de Atizapán de Zaragoza exigen a las autoridades que reparen los baches en las calles. Afirman que son un terrible riesgo para los peatones y para los automovilistas. Visitar el municipio de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México es una gran aventura que incluye tráfico, polvo y una zona minada de baches por donde se circula o se camina. Es un hecho que el presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas se ha olvidado de todos aquellos quienes en tiempos electorales le fue a pedir su voto a la puerta de su casa. Gabriela, vecina de la calle Teotihuacán, quiso disfrutar de la adrenalina de caminar por su calle repleta de baches, pero para su mala suerte tropezó en uno de los múltiples hoyos que hay sobre el pavimento. El resultado fractura en el tobillo derecho. Ahora convaleciente, sin trabajo y sin dinero, por culpa de la ineptitud de la administración de Atizapán de Zaragoza que encabeza Pedro Rodríguez Villegas. Pues realmente se les ha pedido que vengan a bachear porque no solamente he sido yo, ha sido gente de tercera edad que se ha llegado a caer ahí y hemos tenido que recurrir a las ambulancias para que vengan por las personas. Ahorita fui yo, pero pudo haber sido mi mamá o pudo haber sido mi papá, que ya son personas de la tercera edad. Y a mí ya me limitó por completo mis actividades diarias. Motociclistas, vehículos, vecinos de todas las edades, son víctimas de los mortales baches de la colonia Cerro Grande. Por tanto bacheo, tanto yo, me metí la pata y bolas fui a dar hasta por allá. Sí, ya lo han reportado. Luego a veces nada más gachan uno y el otro ya no. Los reportes para la repavimentación de esta y otras calles se van sumando al igual que las personas que tienen la mala fortuna de caer en ellos, ya sea en auto o a pie e invierten grandes cantidades de dinero en médicos y medicinas o en las refacciones de sus autos. Mientras el presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas hace como que los escucha, hace como que trabaja desde la comodidad de su oficina sin darle soluciones a las peticiones vecinales. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.